Este coche no está bien. Tengo que descubrir qué le pasa. Voy a ver si encuentro un taller. Cada día está más difícil salir con él de casa. Este coche no está bien. Tengo que descubrir qué le pasa. Voy a ver si encuentro un taller. Cada día está más difícil salir con él de casa. Hola amigo, mi coche tiene un problema en el arranque. Demora demasiado para arrancar. Voy a dar una vuelta en él para ver dónde está el problema. Por lo que pude percibir, el problema pueden ser las bujías. Creo que vamos a tener que cambiarlas. Algunos minutos después, ¿descubrió el problema? ¡Qué lástima! No son las bujías. ¿Qué será entonces? Haré otro en tiempo. Voy a cambiar el filtro de combustible. Probablemente esté obstruido. Después de un tiempo, el problema aún no fue descubierto. Entonces, ¿descubrió el problema? Bueno, vamos a medir la presión de la bomba de combustible. No son las bujías ni el filtro de combustible. Me estoy preocupando. Voy a medir la presión de la bomba. Ahora lo voy a descubrir. Para eso, precisamos del manómetro. Iré a buscarlo. Acá está. Vamos a encender el motor para hacer con que la bomba funcione. Pero antes de medirla, vamos a consultar la tabla de valores. ¿Y cuál es la importancia de conocer la tabla de valores? Es importante para saber si la presión de la bomba está de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Muy bien. Como este vehículo está equipado con un sistema de inyección multipunto, la presión es alrededor de 3 bar. Pero hay que observar que la presión varía de vehículo para vehículo. Por eso, lo mejor es consultar la tabla. En nuestro caso, la presión indicada para este vehículo es de 2,73,0 bar. Miren, acá está el problema. La presión no alcanza lo indicado. Está muy baja. La bomba está mal. Por lo menos, ya descubrimos el problema. Tendré que cambiar la bomba. Voy a retirarla del tanque. Después de algunos minutos trabajando en el vehículo, acá está. Hay que cambiar todo eso. Debe ser muy caro. No, ese es el conjunto de combustible completo. Cambiaremos solamente la bomba. Todavía no entendí. Venga y véalo en la computadora. Dentro de este conjunto plástico, se encuentra la bomba de combustible, que es un pequeño motor eléctrico de alta precisión. Sirve para aspirar el combustible del tanque y enviarlo bajo presión a los inyectores. Es importante observar que cuando se cambia la bomba, se debe cambiar también el prefiltro y limpiar el tanque. En el taller, acá está la bomba. Vamos a una tienda especializada a comprar otra. Sí, vamos. Llegando a la tienda de repuestos... Llegando a la tienda de repuestos... Hola, queremos una bomba igual a esta. Ella no está alcanzando la presión necesaria. Ok, ¿para qué vehículo? Pues puede ser que esa bomba no sea la adecuada. Entiendo. Es para mi cliente que está acá. Es una camioneta Nissan, modelo 2004. Correcto. Voy a consultar la tabla de aplicación. Perfecto. La bomba instalada era la bomba correcta. Voy a traer una nueva. Gracias. Gracias. Acá está. Es la nueva bomba Premium de Bosch. Excelente. Muchas gracias. Ahora vamos a volver al taller. Por suerte, son solo dos cuadras. Vuelven al taller con la bomba Premium Bosch. Vamos a instalarla en el conjunto... ...y después en el tanque. Espero que ahora todo se resuelva. Ahora, con la bomba nueva, no tendremos más problemas. Vamos a probar el coche. Desde luego. Del lado de afuera del taller, el problema persiste. ¿Será que la bomba nueva vino defectuosa? No puede ser. De cualquier forma, vamos a la tienda de repuestos nuevamente. Deciden volver a la tienda de repuestos. Hola, compramos una bomba nueva aquí, y el problema del coche sigue. ¿Será que la bomba nueva está defectuosa? No creo que esté defectuosa. De cualquier forma, tiene garantía de un año, si hay algún problema de fabricación o material. ¿Probaron el regulador de presión? Muchas veces la presión no sube porque el regulador está dañado. No intentamos eso. Un regulador dañado no permite que la bomba alcance la presión necesaria. Miramos solamente la presión, pero no sabía que el regulador podía influenciar tanto la presión generada por la bomba. El regulador sí afecta la presión de la bomba. Muy interesante. Vengan, voy a mostrarles un video en la computadora y ustedes entenderán cómo funciona el regulador. Cuando se arranca el motor, la bomba envía combustible al tubo distribuidor, que tiene el regulador en una de las extremidades. Dentro del regulador, hay un diafragma y un resorte muy bien calibrado que se abrirá a la presión determinada y regulada por ese mismo resorte. Cuando la presión alcanza el valor ideal, el diafragma se levanta, permitiendo que el excedente de combustible regrese al tanque. Hay casos en que el regulador está instalado junto al conjunto bomba de combustible dentro del tanque. Muy informativo este video, pero yo todavía tengo algunas dudas con respecto al funcionamiento del regulador. Ok, acérquese al mesón que voy a explicarlo mejor. Ok. Eso es lo que realmente regula la presión generada por la bomba. Observen que en la carcasa de los reguladores se indica la presión del sistema de inyección. ¿Qué hay adentro del regulador que se puede desgastar? Ve acá en la computadora. El regulador tiene varios componentes internos. Vea. Lo que suele ocurrir es el que el resorte del regulador está en constante movimiento y con el pasar del tiempo se puede cansar. Esto significa que poco a poco él va perdiendo la presión. Cuando eso ocurre, la bomba no alcanza a elevar la presión, pues el diafragma se levanta antes, no permitiendo que se logre la presión ideal del sistema que está indicada en la carcasa del regulador. Por lo tanto, es importante saber, el regulador de presión es un componente de desgaste. Está en constante movimiento, por eso necesita ser probado y cambiado cuando necesario. Volveremos al taller. Vamos a reinstalar la bomba y chequear el regulador. Les aconsejo que se lleve un regulador, pues el síntoma es muy similar al de muchas reclamaciones que he recibido. Andan ocurriendo casos iguales al de ustedes. La semana pasada, otro mecánico vino con el mismo problema. Y lo peor fue que él cambió cuatro bombas sin necesidad. Solamente después se enteró que la falla estaba en el regulador. Ok, seguiremos su consejo. De vuelta al taller. Bueno, ahora con la bomba nueva y con un nuevo regulador, hagamos la prueba de presión. Vea, la presión aumentó. Alcanzó los valores indicados en la tabla. El vendedor tenía razón. Tengo que admitir que realmente no sabía la importancia del regulador. No imaginaba que el regulador hacía tanta diferencia en la presión. Bueno, ahora que tenemos la presión bajo control, o sea, está en el valor ideal, vamos a probar también el caudal del circuit de combustible. De esa forma, nos aseguraremos de que todo esté perfecto. Lo importante es que todo se solucione. ¿Y qué necesitamos para medir ese caudal del circuito? Para eso, utilizaremos otro equipo que nos permite medir el caudal. Si no se tiene el equipo necesario, una alternativa es utilizar un envase con graduación conectado al retorno del regulador a través de una manguera. Observe que en la tabla de la bomba se indica el caudal y la prueba dura generalmente 30 segundos. Ahora estoy entendiendo con más facilidad. Otra medición importante en el circuito de combustible es la corriente consumida por la bomba. Cuando el valor de la corriente es mayor que lo que la tabla indica, eso significa que hay alguna obstrucción en el circuito, o que la bomba tiene problemas. Instale las puntas del multímetro en el conector de la bomba. En este momento, ella debe empezar a funcionar. Vea el multímetro. Sí, pero, ¿qué son esos números que aparecieron? El multímetro indica el valor de la corriente consumida por la bomba. Si estuviera por encima de lo recomendado, habría problemas en el circuito. Ejemplo, filtro destruido, manguera doblada, o incluso la misma bomba. Después de las nuevas intervenciones, ellos deciden probar el coche. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Enciende el coche y veremos si hubo cambio. Sí, y espero que esté todo bien ahora. Ahora sí, mi coche está funcionando perfectamente. ¡Qué bueno! Estoy muy feliz porque también aprendí la importancia de chequear los reguladores de presión. Como ya instalamos la bomba nueva, vamos a dejarla, pues así tendremos la garantía de que todo está bien. De acuerdo. Prefiero estar seguro. ¡Qué bueno! Problema solucionado. Ahora voy a la tienda a agradecerle al vendedor por su ayuda. Aprendí mucho con él. Muy bien. Le agradezco a usted también por solucionar mi problema con paciencia y atención. ¿Quiere que lo lleve a la tienda? ¡Claro que sí! Realmente mi coche ahora está perfecto. Después de despedirse del cliente satisfecho con el problema solucionado, el mecánico vuelve a la tienda de repuestos. ¡Hola! Vine a agradecerle por su ayuda con respecto al regulador de presión. Aunque soy mecánico, no conocía la importancia que tiene. No hace falta agradecerme. Fue un gusto ayudarlo. Siempre conviene reafirmar que hay un regulador específico para cada tipo de vehículo. Lamentablemente muchas personas cambian la bomba y se olvidan del regulador. Por eso siempre es importante reafirmar que cada vehículo tiene su regulador específico. ¡Por supuesto! Ahora se lo informaré a mis clientes correctamente. Es un gusto haberlo conocido y saber que le he sido útil. Realmente sus consejos me abrieron los ojos para cosas que no conocía. Ahora estaré más atento a mis clientes y a sus problemas mecánicos. Hola, el problema del regulador de la presión fue solucionado. Mi cliente decidió cambiar los neumáticos, incluso el de recambio. ¿Qué tal ayudarme? Conteste las preguntas correctamente, encuentre los cinco neumáticos y ayúdeme a colocarlos. ¡Buena suerte! ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final del curso Regulador de Presión. Creo que usted ha aprendido tanto como yo. Aproveche los conocimientos adquiridos acá para aplicarlos en su trabajo. ¡Hasta la próxima!